Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de Tito el Guanaco Bueno esta mañana mi gente pues yo estaba afuera ustedes saben ahí en la maquita donde siempre me estoy y sentí el olor como que alguien estaba cocinando y la sorpresa que me lleve es que miren tengo nueva cocinera mi gente como yo les dije en un creo que fue en el en vivo en un video que les dije que mi hija la pequeña Ashley era muy buena para cocinar ella la que hacía los postres aquí en la casa y todo eso porque yo la verdad no hago nada de eso pero si estoy enfocando aquí miren es porque me ha sorprendido ella esta mañana se levantó y miren se puso a fritar unos ricos plátanos y hizo huevito mire mire que bonito le quedó el huevo es para que vean que tengo nueva cocinera mi hija me vas a quemar me vas a quemar espérame tengo nueva cocinera se levantó buena mañana porque aquí es las seis y treinta y cinco y miren se puso a fritar unos huevitos unos platanitos y ahí tiene la cacerola mire 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 se te va a quemar el el aceite ahí pero miren lo que lo que veo, enseña con qué estás usando eso y no te parece que esas cosas están un poquito más grandes, muy grandes tengo miedo a que me voy a quemar por eso estás usando eso pero lo bueno es que pues que estás tratando de hacer las cosas de cocinar eso me gusta, es más me siento muy orgulloso de ti, bueno como ustedes saben pues no me contesta pero si está cabeceando que diciéndome que sí pero miren, miren qué bonito, así comienza uno, miren poquito a poco, poquito a poco y la verdad como les repito ella me ha sorprendido así es que vamos a comer platanitos fritos por mi hija Ashley, miren unos ricos huevitos también y miren sigue, sigue, yo estoy grabando no te preocupes y muy pronto les vamos a hacer un postre así juntos los dos porque le digo yo pienso que esta muchacha va a ser cocinera porque le gusta bastante la cocina no se te está pegando mija, yo pienso que necesito un poquito o ese es el último ya oh qué bueno y déjenles cuento también pobrecita yo pienso que por lo que le pasó ayer es que amaneció ahorita cocinando déjenles cuento que le pasó ayer ella se fue a la tienda la pobrecita con la mamá y sale que en la carretilla de la tienda ella puso su teléfono, eso fue antier en la tardecita se fueron a la tienda y ella pues tiene la costumbre que con su cedular ella no se lo echa a la bolsa lo que hace es que siempre se lo da a la mamá o se lo mete a la cartera y entonces pero esta vez andaban en la tienda dice que lo puso en la canasta de la tienda creo que en el carrito y sale que se le olvidó así es que eso le sucedió y estaba ahí ¿ya pagaste el aceite? ¿sí? ¿por qué? hay la cacerola porque no puede ser que no lo hiciste bueno bueno muévelo ahí entonces como les iba diciendo mi gente ella olvidó el teléfono ahí y luego llamamos a la a la a la tienda bueno mi gente como pueden ver miren, miren, miren mi hija sirviéndome el desayuno mi hija tienes estilo para hacer eso ¿verdad que sí? sí como pueden ver ahorita no, no ni español quiere hablar aquí la la hija que tengo americana ya no me eché mucho mi hija o sea no vas a dejar para ti ¿ah? ahí está oh ok wow mi hija la verdad me tiene sorprendido con esta ahí a ver, a ver, a ver ¿qué le estás echando? muestra ahí pimienta ¿pimienta? ¿y a qué le echas pimienta? al huevo al huevo toda una americana aquí mi hija echándole pimienta al huevo pero yo sé que va a estar muy rico ese huevito y ahora ¿qué más le vas a echar a este plato veo? uvas uvas ¿y a ti quien te dijo que soy bueno para la fruta buena mañana? tienes que ser saludable tengo que ser saludable ¿eh? y ahora ¿y eso qué? creo que es durazno durazno ¿lo puedes decir en inglés? no importa peach oh, ok ¿sabes que tienes de estilo para para arreglar platos? me gusta la forma que lo estás lo estás preparando fíjate dale, échale, échale, échale Ruth ¿ya ha visto qué bonito está arreglando el desayuno mío? pues ella le diera todo 10 por la mañana la verdad me tiene sorprendido muchas gracias mi hija muchas gracias ¿ya estuvo o le vas a echar más? ya no ya está ya si está bien deja ese para ti aquí está tu desayuno ¿ah? aquí está tu desayuno muchísimas gracias muchísimas gracias mi hija por hacerme este desayuno la mera verdad pues te quedó muy bonito se ve bonito miren miren ustedes díganme qué les parece este desayuno que me hizo mi hija todavía me tiene sorprendido que se haya levantado tan de mañana hacerme este desayuno miren mi cafecito el plátano la crema el durazno las uvas y los ricos huevos estoy seguro de que va a estar muy bueno miren vienen con otra cosa vienen con otra cosa ¿y eso qué es? para agarrar la fruta ¿para agarrar la fruta? no ¿qué irá a querer mi hija? me tiene sorprendido la verdad es mi primera vez que me sirve así un un desayuno tan rico como esto díganme en sus comentarios a ver si si creen que tengo razón de que mi hija ahora me hizo un desayuno espectacular muy bonito ¿qué piensan de eso? bueno mi gente ahora vamos a probar este riquísimo desayuno miren me gusta que hasta un palito le pusieron dicen que es para agarrar la fruta pero bueno ellos son más modernos así es que así es que vamos a probarlo este huevito está rico la verdad la verdad la H le está poniendo la pata Ruth ¿qué le gusta el huevo Hashi? que le pida la receta porque está bueno tiene muy buen sabor ya le puse el jamón miren 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 son dos diferentes clases de jamón son dos diferentes clases de jamón bueno dale la receta tome a mi porque está muy rico miren miren este plátano ¿qué piensan ustedes de este desayuno? por favor déjenme en sus comentarios ahora rapidito le voy a decir que le pasó a mi hija le dije Antier Antier ella se fue a la tienda con la mamá y como le voy a repetir normalmente ella cuando da el teléfono no acostumbra echárselo en la bolsa siempre anda buscando a la mamá para echárselo en la en la cartera a la mamá pero Antier ella lo puso en la canasta de la tienda y sale que se le olvidó y entonces desde que vino llamando a la tienda y nada y nada y nada pobrecita ella andaba que no que no tengo teléfono pero mire Dios no es para sus hijos porque en la mañana fueron a la tienda con mi otra hija la grande y les dijeron que no que no había nada en la tienda entonces después ya en la tarde se fueron con Ruth a la tienda y a preguntar bueno dicen que se hicieron las locas allí andar en la tienda andar en la tienda y llamaron allí dentro cuando estaban dentro de la tienda y que alguien les contestó una muchacha me parece que les contestó y que les vía o sea le dijeron ya me enredé de todo mi esposa le dijo de que si quien había contestado el teléfono que ese teléfono era de pues de mi hija y ya le dijeron de que no que el teléfono estaba ahí en la tienda así es que y ya le dijo de que ella estaba ahí adentro de la tienda que prácticamente venía iba a buscar el teléfono y no para no se hace la larga pues si ya le sacaron el teléfono y le dijeron que no lo habían contestado porque estaba descargado pero que ahí estaba el teléfono así es que esta muchacha aparte de ser repostrera cocinera hasta suerte tiene porque para mí es un milagro de que haya recuperado su teléfono y porque fácil hubiera sido que hubieran dicho no aquí no hay nada aquí no hay nada pero no ahí tiene su teléfono ella lo recuperó y yo pienso que quizás por eso es que se ha levantado tan amable ahora que me hizo este rico desayuno es por eso Aisling o no si si estas agradecida con los de las tiendas que te regresaron el teléfono si estabas triste que es eso estabas hablando ya bien estabas triste porque habías perdido el teléfono si o si pero que bueno mija que recuperaste el teléfono pero yo todavía sigo sorprendido con esto del desayuno mija que me hayas hecho desayuno bueno era para mi pero oye esta muchacha escuchó igualito que que yo y la Dina habla con la boca llena que fue lo que dijiste era para mi pero era para ti pero tú dijiste que compartí conmigo gracias mija si agradeces esa amabilidad que tiene espero que lo sigas haciendo todos los días esta es la primera vez y la última vez no tampoco así si ya estaba contento entonces voy a preferir que se te siga perdiendo el teléfono que malo no bueno mi gente entonces muchísimas gracias gracias por todo gracias por demostrar ese cariño por medio de sus likes por medio de sus comentarios y esas lindas vistas así es que los vemos en el próximo video que Diosito me los bendiga y hasta pronto